Gracias, con la venia. Nuevamente tenemos aquí al señor Tezanos, después de su comparecencia en la Comisión Constitucional de hace unos meses. Bien, hoy efectos presupuestarios. En primer lugar, el CIS apenas tiene ingresos propios, 92.000 euros sobre un total de 9 millones. Es decir, la diferencia es por transferencias, que se llaman, del Estado, es decir, que lo sufraga el Estado y no tiene, como digo, ninguna actividad relevante que le procure ingresos propios en razón de la función que desempeña. Así, por ejemplo, quisiera destacar que esos 92.000 euros incluyen la venta de publicaciones por importe de 50.000 euros, publicaciones que son, por lo demás, en cuanto a ese importe que supone ese ingreso, un gasto que representa más de 224.000 euros. Es decir, son ustedes verdaderamente de una ineficiencia económica insultante para el contribuyente y para quien hace el presupuesto. Una manifiesta ineficiencia, pero no se explica muy bien por qué publican ustedes tanto si esto hemos de interpretar, como creo que se puede interpretar, que sus publicaciones no concitan el interés de los potenciales lectores porque no las adquieren. Si no nos explica esta diferencia de cerca de 180.000 euros de pérdida, en definitiva, con esa actividad publicadora. Bien, personal, gastos de personal, funcionarios, algo más de un millón y medio más de 100 personas realizan su prestación de trabajo en esos dos conceptos, en el CIS, además de becarios cuya retribución importa 250.000 euros. Estos se presupuestan como transferencias corrientes, no como gasto de personal. Da igual, el dinero es el mismo, 250.000 euros más, no porque contablemente se registre de otro modo significa que el dinero no se gasta, es el mismo. Bien, yo me pregunto cómo se explica que para su actividad ustedes tengan personal por más de 100 personas cuya retribución importa más de 3 millones de euros. No sé lo que hacen ustedes porque, francamente, si yo me atengo a su página web, pues ustedes se lo digo con el debido respeto, pero no tanto, a la vista de lo que leo. Ustedes hacen más bien poco, a pesar de los entusiasmos ya conocidos sociológicos y politológicos de Podemos. Hacen ustedes estudios, los barómetros, ya sabemos lo que se dice los barómetros, al menos desde que usted preside la institución, señor Tezanos, que son como un BOE prospectivo bis, el índice de confianza del consumidor, otros tipos de encuestas, electorales, monográficas, monográficas 2 en 2020, electorales 5 en 2020, internacionales ninguna en 2020, otros estudios ninguna en 2020. También imparten ustedes un curso de posgrado de 270 horas lectivas, cuya matrícula importa 2.000 euros, aunque muchos de los matriculados reciben una ayuda, por lo tanto no pagan la integridad de ese importe. En fin, francamente, yo me quedo perplejo al leer este presupuesto. Perplejo es perplejo e irritado. Esto no se justifica. No se justifica que ustedes tengan un presupuesto que excede los 9 millones de euros para hacer lo que hacen. No se justifica en modo alguno. Por lo demás, y añado a esta sorpresa e indignación por el abundante capítulo de gastos de personal, añado que entre los gastos corrientes en bienes y servicios, por más de 4 millones y medio de euros, figura un capítulo en el subcapítulo de materiales, suministros y otros, por importe de 3,3 millones de euros de informes y estudios encargados a terceros. Bueno, lo estoy leyendo aquí. Aquí tengo el texto impreso de los presupuestos. De modo que usted puede mover la cabeza todo lo que quiera. Señor Sánchez, tiene que acabar. Se le ha acabado el tiempo. Bueno, en definitiva, este órgano se puede suprimir. Si ustedes quieren tener la revista trimestral de estudios sociológicos, se puede escribir a presidencia del Gobierno, que la está y se acabó. Y de todos estos 9 millones, pues se reduciría el presupuesto a 100.000 euros aproximadamente. Nada más. Gracias.